Pastel helado de maracuyá y coco o pie de maracuyá y coco, libre de gluten y sin productos lácteos. Quédense para ver su preparación. Lista de ingredientes en la cajita de descripción debajo de este vídeo. ¿Qué vamos a necesitar? Galletas molidas, aquí estoy utilizando las galletas de rosquetes hondureños, cuyo enlace les dejo en la tarjeta deslizable arriba o abajo en la caja de descripción. Media taza de jugo natural o concentrado natural de maracuyá. Dos tazas o 500 mililitros de lechada vegetal de coco, esta escasera, también pueden utilizar la leche de coco enlatada. Uno y un cuarto taza de azúcar. Vamos a ver si al mezclar estas dos sustancias nos resulta que necesitamos más azúcar, pues ajustamos o si necesitamos menos. Y para aproximadamente un litro que nos va a dar de rendimiento estos ingredientes, voy a ocupar de 28 a 30 gramos de grenetina o gelatina natural. Aquí cada uno de estos sobrespesa 7 gramos. Vamos a preparar la base de este pastel helado que van a ser estos rosquetes que ya les enseñé a preparar, pero también se pueden sustituir por galletas marías, que es lo más clásico. Vamos a quebrarlos para que sea más fácil el procesado. Si es necesario, después de moler agregaré más galleta hasta llegar a la taza y media o dos. Esto se puede hacer en una licuadora, en otro procesador de alimentos, lo que ustedes tengan disponible. Quiero mostrarles cómo queda la contextura bien molidita. La ventaja de usar esta galleta de rosquetes que les enseñé a preparar es que está muy aromatizada. Ahora vamos a agregar varias cucharadas de aceite de coco, también pueden utilizar mantequilla fundida. Van unas tres cucharadas que nuevamente vamos a procesar para que se ligue muy bien la galleta. Vamos a retirar y observar cómo está la galletita. Ya se ve húmeda, voy a apretarla a ver si se puede juntar bien. Y fíjense, como esta galletita es de harina de pinor, que tiene una consistencia arenosa, la necesito un poquito más ligada con la grasa. Así que voy a agregar otra cucharada más de aceite de coco o mantequilla. Eso es algo que ustedes van a ir midiendo. Esta sería la cuarta cucharada que agrego. Reviso nuevamente la contextura, ya la siento más unida, entonces esta es la consistencia que requiero. Aquí tengo un molde de 18 centímetros de ancho, no es muy grande, pero es necesario para lo que vamos a preparar la receta. Así que vuelco toda la pasta dentro del molde y vamos a empezar a aplanar y quiero extenderlo a los lados. Pueden apisonar con un aplastador y bueno, ya que tenemos bien compactada nuestra galletita, entonces antes de llevarla a la refrigeradora la vamos a cubrir con papel film. Y mientras dejamos que se endurezca en la refrigeradora, prepararemos el relleno. Aquí tengo maracuyá que es desculpado, siempre acostumbro a hacerla dentro del frasco de vidrio y la refrigero para cuando las necesiten. Vamos a extraer el jugo de este maracuyá y finalmente aquí tengo media taza de jugo de maracuyá. Si se pasa un poco no hay problema, recuerden que es un jugo concentrado, es de un sabor muy intenso y con poco tienen suficiente. La leche de coco que utilizo es casera. Para colarla les recomiendo que además de utilizar el pascón, coloquen manta de cielo o tela con la cual puedan extraer la leche. Para obtener mayor cantidad de grasa o crema de coco, reduje la cantidad de agua de la que empleo en mi video de lechada vegetal de coco, cuyo enlace les dejo aquí arriba o abajo en la cajita de descripción. Además no coloqué la pulpa cortada en agua caliente, sino que a temperatura ambiente y procedí a licuar. En cuanto a la pulpa molida no la desperdicien, séquenla a temperatura muy baja en el horno para utilizarla como harina o cocadas. Es normal que al refrigerar la leche de coco se separe la parte grasa del agua, así que para esta receta voy a utilizar nada más la crema de coco, es decir lo que se ha suspendido ya que le aportará mayor cremosidad al relleno. También pueden emplear leche enlatada de coco la cual deben agitar. Ponemos a calentar una ollita y agregamos el jugo de maracuyá concentrado. Azúcar no la voy a echar toda, voy a agregar nada más como tres cuartos taza, si es necesario que quicamos más. Mezclen bien, agregamos la leche vegetal de coco. No se debe desperdiciar esto que ha quedado en la taza medidora. Revolvemos bien y vamos probando también su gusto. Pues le comento que si hace falta otro poquito más de azúcar, así que agregaré la restante cantidad. Vamos a probar nuevamente. ¡Está cheque! Y mientras la mezcla se está calentando vamos a vaciar los cuatro sobres de grenetina. Hidratar la grenetina de acuerdo a las instrucciones del fabricante, en mi caso dos cucharadas de agua por cada sobre, es decir, ocho cucharadas en total. Mezclamos bien y dejamos que se solidifique. Esto ya está casi cercano a hervir. Lo que voy a hacer es apagar la estufa. Y tiene la temperatura necesaria como para volcar esta gelatina que en menos de dos minutos se solidificó. Así que la vamos a echar toda. En el calor se va a ir derritiendo. La otra forma también de fundirla es colocándola en el microondas por unos 20 segundos o la cantidad necesaria. O también poniéndola a baño maría. Hay que mezclar muy bien para que no hayan grumos de grenetina. Vamos a volcar esta mezcla que todavía está caliente. No la hervimos para que no se vaya a cortar la mezcla. Este pastel helado lo he hecho también más elaborado donde agrego queso, crema, crema para batir. Son diferentes ingredientes. Nada más que eso ya contienen caseína. Vamos a llevar a refrigerar este pipe. Hay que colocar antes papel plástico para evitar que se forme una película muy reseca. Vamos a llevar a la refrigeradora para que cuaje. Vamos a esperar el tiempo que sea necesario. Yo la dejaré toda la noche. Bueno, vamos a hacer una crema de coco montada. Vamos a utilizar solamente la parte grasa de lo que aún me queda de la leche de coco. Pues a mí me va a salir poquita nata. Ayer utilicé, como vieron, para el pastel frío de maracuyá y coco bastante de la grasa. Es importante que el cuenco donde vayan a batir la crema de coco esté frío. En el congelador se debe introducir previamente. También las varillas con las que se van a batir tienen que introducirse al congelador para facilitar el montado de esta receta. Este será nuestro topping para el pastel frío. Vamos a batir hasta que espume. Y fíjense, en poquito tiempo nuestra crema de coco montada ya se solidificó. Cuando se monta la nata partiendo de una leche de coco casera y que le permitimos separarse mediante la refrigeración, con la grasa de lo que es el agua, monta más rápido de lo que si ustedes estuvieran utilizando una lata de leche de coco. Vean como lo natural es lo mejor. Para endulzar agregaré dos cucharadas de azúcar glass y bata. Vamos a probar el sabor de esto, a ver cómo nos tomó el azúcar. Está cheque, está delicioso. Es que tiene el sabor a coco y el azúcar glass también marcó un poquito ahí. En caso que la mezcla se torne líquida, ya sea por el aumento de temperatura o por agregar más azúcar glass, la solución será añadir un estabilizante como la goma xantana o agar-agar en la cantidad que indique el empaque. En mi caso usaré un octavo de cucharadita de goma xantana para media taza de nata montada de coco. Reanuden el batido hasta notar que se vuelve más firme. Tomará poco tiempo. Viertan el topping en una manga pastelera y refrigeren. Saquen el pastel de la refrigeradora y desmolden. Hacer este paso en un molde ajustable que previamente se engrasó facilita la actividad. Desprende el pastel de la base del molde con un cuchillo de forma delicada para evitar el desmoronamiento de la galleta y coloquen en un plato. Es el momento de decorar con el topping y ya que tengo poco, lo aplicaré alrededor del pastel formando un anillo y ya que sobró, haré unas florecitas en el centro. Les comento que la superficie está lisa, que se complica ligeramente la adhesión de la nata montada de coco. Y para darle mayor vistosidad a este pastel, agregaré pulpa de maracuyá que previamente endulcé con miel y esparzan en la superficie. El anillo sirve como barrera de contención. Vamos a probar este pastel helado. Está un poco dura la base de la galleta. Esta base de galleta, la verdad que se siente dura por el aceite de coco que le agregamos para que ligara muy bien. Vean la rebanada, qué preciosidad. Vamos a colocarlo en este platito. Y solo para darle un toque más vistoso a este postre, lo que voy a hacer es salsearlo un poquito de maracuyá. Es el momento de probar nuestro pastelito. Fíjense el contraste, la parte cremosa, la parte galletosa y bueno, la parte cremosa no gelatinosa. Así que con su permiso, alguien tiene que sacrificarse. ¡Está cheque! Tienen que probarlo. El coco y el maracuyá combinan muy bien. Está delicioso. ¡Qué cremoso! Y bien, ¿qué les ha parecido esta receta? Ya vieron lo fácil que es y con pocos ingredientes se puede preparar un buen pie. Déjenme sus comentarios debajo de este video. Les invito a suscribirse a mi canal, a regalarme un like, a activar la campana de notificaciones y que tengan excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!